¿Qué es la participación activa? 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 El costo involucrado, el número de paquetes para el ping, como tres actividades cada vez más, el tamaño, y también los probes y el costo. Estas son los probes involucrados en la medida. ¿Qué significa estos probes? ¿Qué significa estos probes? Todos estos probes, que hay 201, van a hacer el ping measurement a este target que el usuario usó. Y si queremos obtener los resultados, clic en Results. ¿See? Y podemos seleccionar el tiempo range o podemos solo clic en esto. Podemos abrirlo. Podemos abrirlo. Y este es el resultado. ¿Qué se ve aquí? Este es un array de elementos, donde cada uno de ellos tiene esta estructura. Este es el ping. Solo para ping, este es el estructura. So you will see, this is a ping result to this domain. And it's the ping done by this probe ID. Where is probe ID? Probe ID? Yes. This one. Okay. So probe 1008 did a ping to this target, and this is the results. Blah, 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 blah. Okay. One for each packet. It's like a normal ping. Okay. And you have a list here. In this case are 99 items. Where each of them is one of this ping attempt. Okay. And you will see that, of course, it will change the latency involved. But it changes also, it's important, the probe ID, because we have 201 probes involved. So each of them is going to report a subset of the results. And this is a slide that basically explains the same thing that I just showed you. So you have from, you have the destination, you have the probe. So you have from is basically the IP address of the probe, and probe ID is the ID of the probe. Is that clear? Right here. So how you get the results. So you don't have to use the UI when you are in Atlas. You can use directly the APIs. Okay. So if you know the measurement ID, you can type atlas.ribe.net measurement.net. And this is to go to the UI, but you can get also with this other... Okay. No, wait. We're going to do the API later, so it's a bit cleaner. But this is how you can get the page for the results. Okay. The concept is, if you want to measure your own network, maybe there is nothing already running measuring your network. But if you are measuring like some provider or some company, maybe big, probably there are already a lot of measurement running, and you can just try to find them. Okay. Okay. Through this part. Thank you very much. Okay. Ahora llega lo divertido porque vamos a crear una medición. Antes hay que hablar un poco. Aún nos queda un poquito de hablar. ¿Cuáles son los beneficios de tener vuestras propias mediciones? Hasta ahora hemos dicho lo que se puede encontrar en cuanto a mediciones hechas por otros. Y sin ser usuarios registrados de Repatras. O sea que simplemente podéis visitar la página y toda la información que hemos enseñado hasta ahora está ahí disponible. Pero ponemos que estáis interesados a vuestra red. Puede ser que vuestra red no es el objetivo de nadie. Entonces el interés es vuestro y queréis ver, por ejemplo, si hay un problema que uno de vuestros clientes ha reportado. Entonces él dice que no puede alcanzar vuestro servidor. Lo que se puede hacer es hacer una medición poniendo como objetivo vuestra red. Y se puede hacer un ping o un traceroute y utilizar hasta mil probes en todo el mundo. En concreto, en este caso, quizás vais a elegir la zona en concreto donde el cliente está ubicado. Y se puede también, otra cosa que se puede hacer es ver el packet loss. Y también para testear, esos son solamente ejemplos de los beneficios que pueden llevar. Se pueden también testear el Anycast Deployment. Eso quiere decir que se puede utilizar para ver si se han elegido ubicaciones. Es para confirmar que las ubicaciones elegidas son buenas. Hemos dicho antes que para hacer una medición se necesita una cuenta. Allí sí que se necesita una cuenta y ya lo hemos hecho antes. Como algunos han llegado después, no me acuerdo ya si todos hicieron una cuenta o no. Por si no tenéis una cuenta y queréis hacer el ejercicio, por favor crearla ahora. Hay que ir en ripe.net slash register, barra register. Y también se necesitan créditos de Raipatlas. Hemos dicho antes cómo obtener estos créditos. Hemos creado este voucher para todos los participantes del workshop. Y es LACNIC 28 Montevideo. Allí está el enlace. Lo voy a enseñar otra vez. O ya todos tienen los créditos. ¿Podéis levantar la mano quién tiene los créditos? Pues perfecto. Pues entonces seguimos. Que sois muy buenos estudiantes. Entonces lo primero que hay que hacer para hacer una medición es loguearse en atlas.raip.net. Y entonces ponéis los datos de vuestra cuenta. Quería también decir unas palabras sobre los créditos. Porque a lo mejor os estáis preguntando por qué tenemos estos créditos. Pues cuando hicimos el sistema pensamos que era una forma para limitar el utilizo de alguna forma. Porque si no le ponemos límite puede ser que alguien gaste todos los recursos que tenemos. Y entonces no son solamente a nivel de créditos que tenemos los límites. Sino a nivel de cuántas mediciones se pueden hacer al día. Y también cuántos de estos créditos se pueden gastar al día. Y hay otras cosas, ¿verdad? También otros límites. Ya, ok. Bueno, estos son los más importantes. Pero para que sepan que no es todo que se puede admitir que una persona haga un millón de mediciones al día. O sea, eso no lo permitimos. Y también se limita el número de mediciones hacia el mismo objetivo. Porque, claro, no queremos que de repente todo el mundo elija un objetivo en concreto. Y es como esta red se cae. Y entonces esa es la razón por la cual hemos puesto los créditos. Es para evitar este tipo de problemas. Y también porque según la forma de participación le vamos a dar a la gente más o menos créditos. Entonces, quien quiera utilizar a IPATLAS como usuario sin participar activamente, puede ver las mediciones hechas por otros. Quien es host de un PROB va a tener 21.000 créditos al día. Quien tiene un ANCOR, como el ANCOR tiene su costo y es mayor y tal, es mantenerlo y todo. Pues le vamos a dar 10 veces más créditos. Y también quien hace de sponsor tiene créditos que le llegan de los PROBs que patrocina. Bueno, eso ya lo he dicho. Esto es lo que enseñé antes de los créditos. Y aquí es donde se ven cuantos créditos se tienen. Pero todos tenéis un millón. Entonces, estoy segura que ya conocéis esta pantalla. ¿Cómo podemos hacer una medición? Tenemos cuatro formas para hacer... Bueno, hay que lograrse eso en atras.rai.net. Y tenemos la posibilidad de hacerlo rápido y fácil. O sea, ya vienen por defecto seleccionadas algunas opciones por nosotros. Y entonces, lo único que hay que elegir es la forma, qué medición es. O sea, ping, traceroute o las otras. Y cuántos PROBs, de dónde, la origen entonces y el objetivo. Y ya está. Y eso es lo más fácil. Luego tenemos también la posibilidad de cambiar estos parámetros. Y esa es la forma más avanzada. Luego, ahora, cuando vamos a hacer el ejercicio, vamos a mirar un poquito más en el detalle. Se puede también hacer una medición con los APIs y con Command Line Interface. Entonces, con el terminal. Esta es la forma fácil. Pero yo diría que casi vamos a hacerlo así. Se supone que es muy intuitivo. Entonces, se supone que todos podéis hacerlo sin que yo lo explique. Así vamos a ver, lo hacemos juntos y vamos a ver si tenéis algún problema, que hay algo que no se entiende. Bueno, este es el ejercicio. Entonces, me he saltado un poquito de parte, pero quiero que lo veáis antes que explique más cosas, porque es lo más importante. Entonces, se trata de crear una medición ping utilizando TEMPROPS. El objetivo es uno que podéis elegir lo que queráis. Puede ser vuestra red, puede ser otro. Y también el origen, vuestro país. Podéis elegir PROPS de vuestro país. Y lo podéis poner que dure dos días. Entonces, si vamos ahora, yo os enseño cómo llegar ahí. Os enseño las opciones para poder poner todo lo que pone ese ejercicio. Y luego vuelvo a la página para que lo podáis hacer vosotros. Entonces, voy a Measurements. Y estamos en la página principal de las mediciones. Y aquí, veis que en la parte derecha hay un botón verde que pone Create a Measurement. Pues ahora vamos a hacer la forma más fácil. Entonces, hemos dicho que vamos a dejar todos los parámetros que vienen por defecto. Y lo único que tenemos que elegir es el tipo de medición. Pues aquí, veis que está la lista de los tipos de mediciones disponibles. Hemos dicho que vamos a hacer un ping. Objetivo. Lo que quieran. Yo voy a poner un periódico que tenemos en Holanda. La página de un periódico que tenemos en Holanda. Aquí podéis ver a la derecha que cuando yo pongo que quiero un ping y tal, pues me pone el resumen de los costos diarios. El resto hemos dicho que lo dejamos todo igual. Entonces, tenemos el objetivo. Ahora tenemos que poner la origen. Hemos dicho que vamos a hacer, vamos a poner 10 probes. Entonces, bien se pueden dejar así, tal como está. Entonces, son 10 probes desde todo el mundo que seleccionaremos a caso, bueno, selecciona a caso el sistema. O los vamos a cambiar. Vamos a cambiar, lo vamos a poner 10 probes de nuestro país. Entonces, ahí podéis ver que hay varias opciones para seleccionar los probes. Si queremos hacerlo rápido, vamos al New Set Manual. Y allí podemos elegir país, country. Entonces, en mi caso pongo Italia. El número de probes, 10. Aquí pone si quiero incluir etiquetas o excluirlas. Eso es lo que hablé antes. Es como se puede, de hecho, utilizar en las mediciones. Pero en este caso, para este ejercicio, lo vamos a dejar así simple. Entonces, voy a añadir. Y hemos dicho que este lo vamos a hacer como una... Hay dos formas de mediciones posibles. Le llamamos one-off, cuando es una medición que queremos hacer una vez solamente. Entonces, queremos el resultado inmediato. Pero hay también mediciones que pueden ser continuas. Entonces, yo digo que empiece ahora y le doy también un momento en que quiero que pare. O que no pare nunca. También puede ser posible. Pero siempre hay que tener en cuenta que consume créditos. Entonces, la medición, de todas formas, se parará cuando acaben los créditos. En este caso, hemos dicho para el ejercicio, vamos a poner el start time. Es un es posible, o sea, lo más pronto posible. Y como stop time, ponemos en dos días. Sí, algo que me recordó Máximo de mencionar, que es muy importante. Aquí en interval es cada cuánto la medición se va a repetir. Entonces, en este caso, son 240 segundos. Entonces, cada 240 segundos vamos a hacer un ping a este objetivo con 10 probes que llega de un determinado país. Y lo vamos a hacer durante dos días. Y ahora ya está. Entonces, puedo ir a crear mi medición. Y veo que tengo el mensaje que se creó bien. Y tengo también mi ID, mi ID, el ID de la medición. Es este número. Este número aquí. 932, 1849. Entonces, puedo ir a ver los resultados que me da. A ver si ha empezado y tal. Entonces, voy a ver measurements. See measurements. Y allí, en la pestaña Mine, puedo ver que está mi medición. Y el estado, como veis, está todavía empezando, porque tarda un poquito. Entonces, ahora vamos a entrar a la medición. Y vamos a ver que los resultados, es lo que decía Máximo también antes, pues hay pestañas diferentes que nos enseñarán la información que obtenemos para el ping. Entonces, si se acuerdan, antes enseñé las visualizaciones que tenemos para medición tipo ping. Y en cuanto a eso empiece, pues se va a popular más. Ahora no hay menos pestañas. Porque todavía no hay resultados, pero se va a popular más. Me dice que tarda 4 o 5 minutos. Entonces, me acordaba que tardaba menos. Entonces, no vamos a esperar para obtener resultados. En cambio, podemos ver otra medición. Porque cuando crees un uno de las pruebas, no es repetido solo una vez, pero tiene un alto prioridad. Entonces, se va a prioridad. Cuando crees un periodo, entonces, se especifica un intervalo, instead, it's based on how much the other probes are busy, it doesn't have higher priority. So, it can require from one, two minutes to maybe four minutes, five. So, we are not going to wait now. But after it starts, it keeps repeating with the interval that you specified. It's just to start. Sí, entonces, yo lo que haría ahora, podemos crear también un one-off. Así lo vamos a ver enseguida. Entonces, ahora vuelvo a measurements. y voy a crear otro. ¿Estáis creando? Que no pregunte, pero... ¿Sí? ¿Alguien necesita ayuda? Bueno, entonces... ¿Sigo? Esta vez podríamos hacer un trace route. Ahora, yo en mi objetivo voy a poner Wikipedia. Voy a dejar otra vez todos los parámetros como están. Y esta vez, no quiero diez probes desde todo el mundo, sino que quiero elegir otra vez. Entonces, voy a enseñar otra opción. Voy al New Set Wizard. Ahí está. Entonces, esta es otra forma de poder seleccionar probes. Entonces, antes lo hemos puesto manual. Entonces, hemos elegido el país y la cantidad y tal. Y ahora lo podemos elegir a través de un mapa. Entonces, podemos poner, por ejemplo, esto se puede enfocar hasta casi a nivel de calle. Entonces, si estáis interesados, por ejemplo, a tener el origen de vuestras mediciones desde la zona donde está localizado un cliente que os ha reportado un problema y hay probes conectados en esta zona, pues tenéis la oportunidad de poner una medición que tenga como origen casi la calle de vuestro cliente. Entonces, puedes ir a la prueba que quieras. Entonces, puedes elegir y obtener los detalles de la prueba. Y puedes hacer un ad. Pero también puedes hacer algo más genético. Como, puedes tomar esta selección y, ok, vamos a removearla. Vamos a hacerlo donde tenemos más probes. Vamos a hacerlo en Roma. Ok, esto es mi ciudadano. 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 I go en Roma. From the centro de Roma. Like, 10 kilómetre radius. So, we seleccionamos todos los probes en Roma con 10 kilómetre radius. Pero también puedes hacer las cosas complejas como Canadá, APV6. Y dice que tenemos 88 probes en Canadá con APV6. Do you want to select them all? In this case, I'm going to say no, because we did a APV4 tracerout. So, selecting probes en APV6 is useless. And this is fine for now. Ok. So, we select this. We go OK. And this is the selection. So, with this map, you can go up to city level, up to street level. And you can specify also more complex selection thing, like protocol and tags and whatever you want. Y ahora, entonces, vamos a elegir que es una vez solamente. Entonces, no vamos a poner ninguna temporada allí. Vamos a poner this is a one-off. Vamos a marcar la casilla allí. Y a crearlo. Y ahora podemos enseguida verlo. En este caso, podemos ver que ya tenemos resultados. O sea, ya la medición empezó. Entonces, ya algunos probes nos están reportando resultados. Esto es porque es one-off, así que tiene prioridad. Entonces, estos son los props y des que están en la medición. Este es el ISN. Vamos a ver el tracement. Para el tracement, tenemos que esperar unos minutos para obtener más resultados. Eso es lo que yo intentaba decir. Pero es bien. Sí, no entienden los otros, aunque son ambos italianos. En esta pestaña podéis encontrar los resultados y los datos en concreto que se pueden simplemente, que se pueden bajar con el API o en vuestro browser. Y otra visualización que hemos visto antes también es el mapa. Entonces, vamos a ver qué nos reporta en el mapa. Gracias. 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 Y ahora, vamos a ver. ¿Vamos a ver Si el otro empezó? Sí, todos han contestado ya. Entonces se pueden ver los resultados completos que nos ha dado esta medición, que era de una vez solamente. A ver si tres monías. No, aún no. Quiero ver si ya tenemos algo del otro. No, el otro tampoco. Lo vamos a mirar más tarde. ¿Queda claro cómo crear la medición? ¿Hay preguntas? Dime. ¿Cómo yo puedo mudar, cambiar los datos de una medición? ¿Cambiar? ¿Una medición existente? No, no se puede cambiar. No se puede. No, hay que hacer una nueva. You can... I can... Excluir, excluded. The only thing you can change in a measurement is the set of probes. So after you schedule a measurement, you can change the probes used in that measurement as a source. You can change that. But you cannot change the target or anything else because it would not make sense. It would like... It's like... It would break the validity of the data. You have like a measurement that it was measuring something and after it starts measuring something else. Now you have to create another one. You can just change the sources. Ok. Bueno, así, de hecho, todas estas páginas enseñan lo que hemos hecho. Entonces, no voy a gastar mucho tiempo allí. Creo que es bastante fácil e intuitivo, ¿verdad? O sea, es muy fácil utilizar lo que es la medición básica porque no hay que cambiar nada casi, solamente hay que poner tres cosas allí. Y entonces, también una cosa importante que nos sirve luego para otro ejercicio, pues hay una parte donde está la medición que nos pone las API Compatible Specification allí. Entonces, si la abrimos, se puede copiar esta parte porque esta luego nos puede servir para el ejercicio siguiente. Pero volveremos luego a esto porque vamos a hacer el ejercicio. Y, bueno, esto es los parámetros que se pueden cambiar. Eso ya lo hemos hecho. Entonces, vamos directamente al ejercicio de API. Y eso lo va a hacer Máximo. Una cosa importante, para poder hacer las mediciones con API se necesita una llave. Entonces, hay que crearla. Y esto es porque así no necesitáis hacer el login. Es un sistema más seguro. Entonces, como estábamos mencionando, esta es la información que hay que copiar para poder luego hacer una medición con API. Y Máximo va a seguir. Entonces, vamos a volver aquí. So, as we said, with the UI, we click Create Measurement. Okay. Like, we create a ping, for example. And here we can see the specification in the API format. So, actually, you don't have to use this UI if you learn how to create this content. And it's pretty easy. It's the description of the measurement. You copy the clipper. You go in the terminal. Yeah. You open it. And we paste what it is. It's a post query. We remove the API key. And I'm going to see here. Measurement and tools. And, no, my Atlas, sorry. And I have API keys. So, how to create an API key. You click, like, Create API key. You put the label that you want. And we do, like, LACNIC here. And the permission that we want to do is create a measurement. Where is Create a Measurement? Measurement. Schedule a new measurement. Okay. Save. You don't need to create, every time, a new API key. You just need to have one that's enabled. You copy this. You go back here. You paste this. And we have an error. Or not. No. It's good. Created. Okay. Perfect. And so you have the results. It says Created. And you have also here the measurement ID. Okay. So you can do your scripts, your programs, and create measurement automatically, and also read the measurement results automatically. Is that clear? So, a concept that is very important is that, that no need to create an API key every time you need to create a measurement, but you can create one that is activated and you can use it. But the only thing you have to do, then, is copy the information from the main page that we teach you about to create a measurement, because there is the part of the code that we need in the API key, and put there the key that was created. And then we will see, then, the measurement, and... Can you move on a moment? No. A measurement. A measurement. A measurement. Allí podemos ver que está aquí. Tenemos el... El ID de la medición. Ese también ya lo hicimos, entonces voy a pasar a lo siguiente. ¿Vale? 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 ¿Queda claro lo del API o queréis que repetimos o os interesa? ¿Sí? ¿Es algo que encontráis interesante? ¿Vamos a repetirlo? ¿O queda claro? ¿Vale? Vamos a seguir. Siempre si tenéis preguntas, nosotros estamos aquí hasta el sábado, porque vamos a estar al hackathon también, que está organizado por LACNIC, así que cualquier pregunta, estamos toda la semana aquí. Ahora vamos a hablar de las herramientas que llamamos Command Line Interface. CLI. Es más cómodo. ¿Por qué hicimos esto? Pues había muchísima gente de la comunidad que nos pedía algo a través del terminal, porque es lo que están acostumbrados a utilizar, es lo más rápido, lo utilizan ya para otras cosas, entonces le venía perfecto poder poner RaiPatlas y utilizar todas las funcionalidades que tienen en RaiPatlas, pero desde el terminal. Entonces hicimos algo, una versión de las herramientas que es posible utilizar a través del terminal. Y tenemos aquí unas instrucciones de instalaciones que están para Linux y Mac. No sé, ¿hay alguien que tiene Windows? Porque Windows es más complicado y de hecho lo hemos puesto experimental. Quizás se puede intentar, podéis ir a mirar las instrucciones, pero porque para poder hacer el ejercicio con nosotros hay que instalar unas cosas en el portátil. Entonces Máximo va a explicar cómo se hace para Linux y Mac, pero para Windows, si lo podéis mirar en las instrucciones que vienen en la presentación, y vamos a ver si se consigue, y si no, se puede siempre mirar lo que va a hacer Máximo como demo. Ojos para Linux. Ojo para un software de Playstation aparece más rápido. Ojo para I need some time, because I think the machine is connected. I'm sorry, I need some seconds, because the machine is connected. All right. All right. All right. No, no, no. Está intentando volver a conectar. Si quieren avanzar, también hay instrucciones en la presentación. Entonces se pueden leer las instrucciones y ver cómo instalarlo. Gracias. 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 So I had to log in on another machine because I cannot do it on mine. So let's go back to the slides. This is the procedure to install it on Linux. So if you have or on OS6, you can use easy install to install pip. But if you have Python, probably you have already pip. And you just do pip install ripe atlas tools. And that's all. And I already did it in this machine. So pip install ripe atlas tools. I just put it again in case you want to do it. It's just going to take a few seconds. And the first thing that we have to do is to configure the common line interface with your API key. This is because it's going to be safe on your terminal. And it's not going to ask you any more authentication. So you can do like a normal ping but using ripe atlas. So what I do is I copy this and after I go and I copy the API key that we created, for example, before, I go here and I set it so ripe atlas is our common after you install the application. Configure, set, and you do this. Okay, it's set. So now, let's go and see the exercises. So imagine that there is already a measurement that you know, that you want to see, that you want to visualize in the terminal. What you can do is this ripe atlas, so I'm going to remove this, ripe atlas report and you put the measurement ID. And this is the results, like a ping, because it was a ping. And you get the results in the shell format, in the terminal normal ping format. So I'm going to show you something a bit more advanced. So you can also explore the probes. In this case, you can do it with ripe atlas probe search, this ISN. This ISN is our ISN. I clear here. Ripe atlas probe search ISN 3333. So I'm going to get all the probes in this autonomous system. And I have the list. It's a bad example, because our autonomous system, we have all the probes that we use for development and testing and things. So it's, they are like all abandoned. But it's okay. And, but if you want, there is this field that you can use to specify the kind of information that you want. And in the documentation, you can find all the fields. So we are going to do the same, sorry, the same query, but specifying a field. So ripe atlas probe search ISN 333, and the fields that we want is ISN v6, description, and blah, blah, blah. And see, we have also the description and everything. So why this is useful? It's useful because you can search the probes that you want to add to your measurement. And you can do advanced things like search probes. They are like 15 kilometers from the center of Paris. This is just an example. There we go. Okay. So, these are the comments that I wrote before. Now, let's try to create a new measurement. So let's try to do a ping. So what you usually do is ping, and you put the domain, or the IP address. With ripe atlas, you have to do ripe atlas as a comment, measure, ping, and target, and things. And in this case, we are going to create a ping with all the default parameters to wikipedia.org. And while we create this, the command line interface is listening to the real-time results streaming. And all the samples are coming. There we go. So this is, it looks like a ping that you did from your machine, but actually you did it from ten probes around the world. And this is the results of all of them. As you can see, there are different probe ID here. Okay. From ten all over the world, because we didn't specify anything. And that's the default setting. But you can specify whatever you want. So, in this case, for example, we try in the first attempt, instead of using the default, we try to select 20 probes from Canada. Okay. And we try to do a ping to example.com. So, actually, I don't want to do a ping to example.com. I'm going to do a ping to wikipedia.org again. No, I did it. Too early. Too late. Too late. Too late. Too late. Too late. Part 7 number one, right? As I said, reload, Jovello. with 20 probes so these 20 probes mean from these 20 probes and these 20 probes are selected like 20 random from country.ca where CA is the ISO code now we will see the results hopefully yes, there we go so essentially the idea is behind this is that you can use these terminal features like your normal day-to-day troubleshooting operations but instead of using your laptop you can use probes distributed in the world and you can also do things like including tags like okay I won 20 probes but I want them that they are tagged like system IPv6 works okay so they don't only have IPv6 but we know that it works because we are able to communicate over IPv6 so we select 20 probes from Canada where we know that IPv6 works and we try to do facebook.com for example there we go and this is how the results of course you can also create the one that we created before we never specified any interval and not even start and stop time so this means there was a one-off measurement okay so executed only once now instead we are going to create a measurement that has an interval of 3600 seconds okay so ripe atlas measure ping target example.com whatever and interval let's put the flag interval 3600 we don't put any start and stop time so this means that by default the start time is as soon as possible and the stop time is never or when you will stop it manually or when you will run out of credits okay but the probes selected by the full-time probes are going to report to you a measurement every 3600 seconds but we are not going to wait here for to see the results so it's anyway you can go on this URL and see the measurement results or you can of course once you have the measurement ID you can go back like this ripe atlas report and we do like this ripe atlas report this measurement ID but there are no results because this is a periodic measurement so we have to wait the minutes that we were talking before so network monitoring michela will do an introduction are there any probes to check IPv6 connectivity like ping 6 or something like that if there are any probes to any test any measurement that lets me do something like a ping 6 no it's already supported yes so what you have when you create a measurement you can select address family it's v4 or v6 I can show you so you go here like measurement create a measurement ping 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 here address family IPv4 or IPv6 and if you click IPv6 you're going to do IPv6 ping 6 and you can select the probes based on the protocol so you can select I don't know with tags IPv6 works and in this way you are sure that your sources are IPv6 capable did I answer your question yeah thank you very much now we are going to talk about monitoring of the network and what tools can be used to do as I mentioned before we have something called status checks and it is a tool that can be integrated with existing monitoring systems like iSing and Agios I will not say much more about the issue I just want to mention that it exists if someone is interested we have put there the link with the explanation and here we are going to talk a little more and do a demo of what is using data streaming in time real then to see results in time real what are the cases of use for data streaming is monitoring servidores and to detect and visualize if there are before how is outage in Spanish but I do not remember how caes caes de red caes de red so serve for that the good of the streaming is that allows users to receive the results of the measurements in time real so when the probes have the results we have visualizations of three types of data one is the results of the measurements also data about the connection of the probes and metadata of the measurements and we have put the link for all the documentation if you are interested and now I think the demo of the maximum so you can see how it works this we are going to ask if they do it with us because it can but you can do it wasting a little time we have a little to talk so this demo I am going to show you but it is really simple if you want you can do it also so there is a this is the scenario you want to say the scenario so it is easier yes the exercise is the next is what it is going to show you so a client that 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 needs a lot of time to get to connect to the server so the action that we are going to take in this case is a ping to our server from 50 probes from the region or the zone where is the client that has reported that problem then what we have to do is we have to establish a limit that is acceptable so within which we will not get results if we give us everything and what we are interested is that that the system and tell us when we are going to pass the limit and also when we start to receive the results so in this case in concreto if you want to do it we also use this ID the ID 179 1207 we use the limit large of 30 milliseconds and we impose well that is too detail and I will this is the set of parameters that you can put to select the samples so in the demo I already prepared a script if I go to page I go inspect console I close this I want to see I want to see I want to see the source let's do it like this page source so this is the snippet this is the half of the lines here are even comments so it's really short so what I do is that I just connect and I say do something every time you receive a result and what I do is just I print it in the console and what I want is all the results for the measurement 179 1207 okay so if I go back here I refresh it now you will see in the console yeah as soon as the probes they send a pink result you will see it in the console so you can use the browser like Chrome Firefox whatever but you can also create your script with Python so it's not necessary to use the browser and and you see these are every time we receive a new line it's because a probe just sent a new ping results so now the exercise was asking for setting a threshold 30 milliseconds what we are getting here is all of them all of them okay whatever it's coming out from the streaming so we open the documentation and we say greater than okay there is this we can first of all what we can do is we grab the source code we open a new thing here okay we can reuse this one yes let's reuse it we reuse this and instead of results we use what we saw in the documentation that's greater than okay so we put like comma hmm okay comma greater than close and this is going to create errors because it's not a normal and we do greater than mean 30 okay so if we save this now and and we go there too many things open I cannot close it now I don't know why okay good streaming test there we go now we will get all the results they have at least a minimum round trip time of 30 milliseconds of course you can put the threshold as high as you want and you can have an alarm system when you have a certain situation and you will be informed in less than three seconds since when we have the result so you can put threshold and connect it to the streaming another thing that you can do that's really powerful that's here in the documentation you find all the things is to we said in the slides and I'm going to open again we said to use this measurement ID okay this means that we already created this measurement and we know the measurement ID that we created okay but it can also be that you don't want to create a measurement you want just to listen what kind of measurement are passing through your network okay who is already monitoring your network or whatever target you want okay so instead of using a measurement ID we can use destination address so we go back to the file that we created before it was this we do open with and we do with not that and instead of putting measurement ID we also remove the threshold because we don't care but we can also leave it we do destination address and we put a destination address that we want as a destination address we can use the one collected here so destination address this one so we are sure that this is a valid destination because we just received a sample from it we save and now we refresh the page where it is here and we get without specifying a measurement ID we get we get all the results that they target that destination okay and basically in this case you don't need to create to know the measurement ID and if you go back here in the documentation again you have another thing that can be useful that's passed through host so if in case of a traceroute you can specify a prefix or a IP address and we are going to provide you all the results that during the traceroute they pass through one of the op is in that prefix or in that IP address so you can do a lot of really complicated monitoring with this system so I show you the example the documentation and that's all do you have questions? we are going to talk about another tool that is not in production but it has a lot of success every time we talk about this tool more people interested and it is called iXP Country Jedi and it is more than a project the investigation of our investigator Emil Abben and well there are some links there that I recommend you to read when you have time because there you will see a little more detail of what I can tell you today but the concept and the tool is useful for the people well for the IXP and to see if the traffic in a country local or from the country so what we use to obtain that type of information well Emils has thought that making a trace route mesh of probes in a certain country for example can be obtained those results how how we if the IXP has to be registered in the Peering database and we read the information of the LAN IP so if the IXP is not registered we do not see it in the system and the hubs are geolocalized using OpenIP Map the data OpenIP map I will show you what it is so I will explain the graph well the graph of Uruguay results because there is a probe that is in a ASN and continues to connect and disconnect so what happens to get results we need at least 3 probes in 3 ASN different if not the tool does not tell us anything here I just want to show you what we see in this graph that is the route the connection IPv4 is this information here this is this is but then I will show you animating and in IPv6 we do not have any information so I imagine that the probes are connected in the networks that do not have IPv6 here we see the last time in Brazil and there is already more information and then we see two images different for IPv4 and IPv6 so IPv4 is this and we see that the traffic is local but IPv6 in cambio we see that it comes and goes to the United States now this is not the Bible it is as we see we see through the measurements that are made we know that the trace route every time the route can be different and the results can be different we do not have the probes sufficient especially in America to obtain an image real of the connections but that can indicate something that happens and then you can see more detail in other graphics so I am going to next this this is more detail the ASN that are that are in this in this that are that are included in this that is where we have the probes and in the 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 Y entonces, como decía, si ponemos el cursor en las casillas, pues podemos ver la TraceRoute en concreto. Entonces podemos ver en concreto toda la información. Y tenemos el PROB que es la origen, tenemos el PROB de destino, tenemos los ASN, y nos da la información si pasa por IXP o no. Bueno, entonces, ¿por qué se utiliza, y es súper interesante para los IXP esta herramienta? Porque quieren ver cómo es la situación, si de verdad el tráfico pasa por ellos. Entonces tenemos casos en que nosotros no veíamos el IXP, pero como he dicho, depende también de la cobertura que tengamos. Entonces depende si la red en concreto que tiene el PIRING con este IXP tiene un PROB o no. Entonces hay muchas cosas que determinan la manera que visualizamos esta información. Es por eso que buscamos siempre más cobertura, para tener información más real. De hecho, en Europa, donde tenemos más cobertura, se pueden ver casos mucho más interesantes y también se puede analizar el tráfico por cuál de los IXP pasa. Y también el ejemplo de Italia, por ejemplo, que hay un IXP en Milán, uno en Turín, o sea, el norte, y uno en Roma, pues podemos ver que a veces el tráfico de Roma pasa por Milán y al revés. Entonces, si esto es una sorpresa para ellos, pueden hablar con los upstream y hacer un nuevo acuerdo o ver qué pasa, por qué la conexión va así. Y yo diría que es mejor enseñar la animación. Entonces, un momentito que le vamos a enseñar. Gracias. 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 Este son los resultados que tenemos por país. Como he dicho, los requisitos son que hay que tener por lo menos tres probes y en tres ellas sean diferentes. Entonces, solamente en este caso podemos producir resultados en cada país. Podemos ver el caso de Argentina, por ejemplo. Estos son los últimos resultados. O sea, que estas mediciones las hacemos nosotros todos los meses. Entonces, lo que es importante entender aquí es que la source y la target de este tráceráutico de este tráceráutico de este tráceráutico es en el país. Entonces, están supuestados a ser ambos en el país. Y lo que tratamos de ver es que si hacemos un tráceráutico de A a B, donde A y B están en el país, si pasamos al menos una vez en una host que está fuera del país. Entonces, si vamos a salir y regresamos. Y también tratamos de ver si pasamos a un IEXP o no. Esto es lo que intentamos hacer. Bueno, es que nuestro portátil se ve horrible. ¿Cómo se hace? Sí, se sigue viendo. Pues entonces allí podemos ver que hay muchos… en algunos casos confirma lo que vemos también antes, o sea, los rojos nos indican que la conexión sale del país. Entonces, aquí como yo tengo mi origen y tengo mi destino, pues puedo ver la información y puedo ver por qué aquí, puedo ver por dónde pasa, por dónde va, y si resulta, si es algo que no suena bien y que debería ser diferente, se puede contactar a las personas. Porque tenemos también los datos de los ASN. En este caso, como veis, obtenemos más resultados porque Argentina tiene más probes. Entonces, empieza a ser interesante cuando hay… Argentina es uno de los países aquí que tiene más probes, pero seguimos teniendo muy pocos. Pero, por supuesto, lo mejor sería tener cobertura total de ASN, pero allí no vamos a llegar. Pero entonces lo que le estamos pidiendo a la gente es intentar conectar probes en distintos sistemas autónomos para tener más cobertura, para obtener también gráficos más útiles a la hora de ver la utilidad del IXP en el país a mantener el tráfico local. ¿Y hay preguntas? ¿Alguien quiere ver su país? Pues los enlaces están en la presentación y es eso, que esta herramienta corre todos los meses y se producen los resultados. Entonces, no sé si hay alguien de un IXP, imagino que no, porque me parece que hay LACIX también en paralelo, entonces me imagino que están todos ahí. Bueno, cualquier pregunta, si no sigo, porque estamos… Me parece a mí que hemos acabado el tiempo. Sí, hemos acabado el tiempo, como siempre. Creo que era lo último. Bueno, los casos de usos no vamos a poder hablar, pero hay muchísimos en nuestro blog y hemos puesto enlace y más información está en la presentación. Pero eso quería indicaros, os he hablado antes de que es un proyecto que está basado en la participación de voluntarios. Entonces, si queréis un PROB, aquí tenemos, pero solamente si estáis interesados de verdad, porque la verdad nos da pena que muchas veces nos dicen si estamos interesados, al final no lo conectan. Entonces, si saben que ya podrían tener problemas al conectarlo, mejor que no. Mejor que lo pedís online cuando averiguáis si no tenéis ningún problema. Es eso. O sea, nada más que aquí tenemos PROBs. Si queréis a ANCOR, LACNIC patrocina, entonces podéis discutir con ellos, o si vuestra compañía tiene dinero y es un proyecto que os interesa y tal, se puede también comprar. Sponsor, como he dicho, si tienen dinero, pues aquí estamos. No lo vamos a recibir nosotros directamente. Y el embajador también es alguien, el embajador es alguien que nos ayuda a las conferencias, como he dicho antes. Y bueno, estos son todos los contactos que tenemos. Voy muy rápida porque ya acabamos. y los enlaces más importantes que os hemos enseñado durante esta presentación también y los contactos. Y cualquier pregunta, nosotros vamos a estar en la conferencia hasta el sábado. No sé, ¿cuántos participan al ACATON? Solamente dos. Vale. Pues nos vamos a ver ahí. Y cualquier pregunta, estamos disponibles toda la semana. Y si no hay preguntas ahora, podéis ir a comer. Y si queréis un PROB, acercaros aquí. Gracias. 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 Gracias.